Desde los errores y mejoras en Mario Update, las nuevas herramientas en navegadores y se revela una gran revolución en la experiencia de usuario en Windows 10, Zumballi. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos a ir ya al grano? Si es que menos para el loteo, porque de primer inicio, la semana pasada ya estuvimos viendo que se implementó la actualización de Windows 10, mayo de 2021, BookMate 2021 Update, esta la que lleva por cifrado versión 21H1, se estuvo implementando ya tal cual la puedes obtener. Ya realicé varios videos, se los voy a estar dejando abajo en la descripción o si no, ahí en una tarjetita. De primer inicio hay que destacar que todo correcto con esa actualización que sin duda ya sabíamos que era tal cual menor. Se podía obtener a partir de Windows Update, de la asistente de actualización, a partir de la herramienta de creación de medios y también podríamos obtener lo que es la ISO. Así es que no hay ninguna clase de problemas confirmados hasta el momento en cuanto a lo que es esa actualización entrecomillado mayor. Y bueno, lo que sí hay, hay que destacar que en estas semanas, en esta semana que pasó, se descubrió que ya hay un nuevo error en cuanto a la actualización del martes de parche de mayo, que justamente se lanzó hace ya prácticamente hace, me parece que hace 15 días, hay que destacar que se lanzó el 12 de mayo. Y sí, hay un nuevo error que está causando problemas con MicroSteam y también en Outlook. Justamente, desafortunadamente, algunos usuarios informaron de un error que efectivamente rompe a MicroSteam y Outlook. Pero la buena noticia es que Microsoft está al tanto de este problema y en una actualización del portal de administración, Microsoft confirmó que los usuarios pueden enfrentar problemas de inicio de sesión cuando se conectan lo que es el servicio de Teams Outlook y OneDrive para Business. Los usuarios afectados pueden ver el siguiente error. Así lo destaca Microsoft, lo sentimos, hemos tenido un problema, dijo Microsoft, en algunos casos los usuarios verán el error 880.300 al intentar conectarse a iniciar sesión. Y la compañía afirmó que el error solo afecta a los dispositivos donde se aplicaron la actualización de seguridad de Windows, la KB 531.69 en la versión 19.09. Pero seguramente estos problemas estarán corregidos para junio. Y por otra parte, vamos a pasar en el retorno de navegadores porque MicroSteam puede ya obtener un mini menú diccionario integrado, un monitor de contraseñas mejorados. Sin duda ya sabemos que Microsoft está puliendo el navegador, están dándole con todo a grandes mejoras. MicroSteam finalmente ha sido graciado con la funcionabilidad de diccionario en línea que anteriormente estaba disponible en lo que es MicroSteam Legacy. Y bueno, Microsoft, como he dicho, está ahora implementando mejoras y una de ellas es el mini menú contextual o mini diccionario, una herramienta también que mejora el monitoreo de contraseñas. Gracias a la integración del mini menú, Microsoft ha recibido funciones de diccionario, lo que significa que ahora puede seleccionar y resaltar una palabra y obtener una definición de fuentes impulsadas por Bing. Y esta función no es exclusiva de las páginas web y los usuarios pueden abrir un archivo PDF dentro del propio navegador y ver descripciones del texto flotante para palabras seleccionadas. Así es que ya estaría ahí. Por otra parte, el monitor de contraseñas de Microsoft Edge sin dudas está mejorando más. Password Monitor en Edge puede tomar contraseñas de la cuenta de Microsoft y también puede informar a los usuarios cuando una de sus contraseñas estuvo involucrada en una violín de datos de terceros. Hay que destacarlo que sin duda estas mejoras están llegando únicamente al nivel, a este modo beta. Ya sabes, al modo Insider, por lo tanto, ahí lo tendríamos. Y por otra parte, Microsoft lanzará su Match Souls para lo que es el navegador Edge, la herramienta que ayudará a estudiantes a resolver muchos problemas matemáticos. Y es que justamente a partir de la versión de Microsoft Edge 91 estable, el navegador incluirá la función Microsoft Match Solver en modo de vista previa. Concretamente, ha dicho el equipo de Microsoft Edge que están lanzando esta característica en modo de vista previa y todavía están explorando la posibilidad de incluir la característica de forma permanente en el futuro. La empresa ha dicho que ha pensado en la educación en tiempos de pandemia, en donde muchos alumnos están estudiando vía online y pueden tener problemas para comprender esa asignatura de matemáticas. Y sin duda, pues te ayudará a resolver ejercicios, tareas extra, simplemente permitirá a un estudiante hacer una foto de un problema de matemáticas ya escrito a mano o impreso y obtener la solución al instante. Además, incluye un teclado matemático para que los estudiantes puedan escribir los problemas en lugar de buscar estos caracteres necesarios en un teclado tradicional. Así es que el objetivo es que puedan practicar más allá de las tareas ahí en un modo de centro educativo virtual en Edge. Así es que sin duda, pues sin duda es una gran mejora. Y por otra parte, pasámonos ahora dando el salto a la competencia que es Google Chrome, pues ha ofrecido una nueva solución en cuanto a los problemas que ha habido. Porque también hubo un problema hace una semana donde había cuelgas en el sistema, tanto en Windows 10 como en Linux. Pues ya hace una semana y hace varios usuarios reportaron en vía Reddit y en otros foros que las pestañas del navegador, pues tal cual se trababan, que justamente había ciertas extensiones que instalaron y que permitían esto de cuelgas en el sistema. Y Google recomendó lo siguiente, pues tal cual cerrar todas las ventanas de Chrome, volver a iniciar Chrome y dejar que Chrome abriera por unos 5 minutos. Tras los 5 minutos, cerrar Chrome y volver a iniciarlo y los problemas deberían haberse solucionado. Y también desde Blade Computer marcaron otras soluciones para los usuarios afectados de Linux. También realizar esta parte de irse a un cierto directorio, borrar el contenido, borrar ciertos archivos, iniciar nuevamente Chrome y tal cual, pues es lo que se sabe. De momento, algunos recurrieron a borrar la carpeta de datos del usuario y también solucionaron ese problema. Como he dicho, cuelgas en el sistema. Ya algo sensacional que es lo de Zumballi, se han destacado en esta semana, mejoras en cuanto al teclado táctil, también a ciertos temas que se van a poder obtener, mejoras ahí en personalización. Y es que esta va a ser una gran actualización la que se va a venir en octubre. Porque es que con Windows 10 Zumballi Update, las nuevas opciones de personalización irán más allá de permitir elegir el tema oscuro blanco para el teclado, que por supuesto todavía están disponibles en las versiones de vista previa. Microsoft ha creado una nueva carpeta llamado teclado táctil dentro de la carpeta de fondos de pantalla y del sistema operativo. Icon tiene imágenes de fondo con las versiones claras y oscuras para el propio teclado táctil. Esto sugiere que Microsoft finalmente está habilitando la compatibilidad con fondos o temas coloridos implementados en el propio teclado. Hay cuatro fondos de pantallas clásicos ahí a elegir, el tema oscuro y el tema con luz. Así es que mejoras ahí, mejoras en la personalización. Sin duda será una gran actualización. Y por otra parte hay que destacar que Windows 10, esta actualización de Zumballi sigue generando expectativas. Microsoft cree que revolucionará la experiencia de usuario ahí en Windows 10. Va a haber una revolución, así lo han destacado. Y es que Microsoft dejó el descubierto a principios de año que preparaban un vencimiento visual radical de Windows 10 mediante una oferta de trabajo. Sin duda esto ya lo destaque en un antiguo video de noticias. Pero déjame decirte que hay una nueva oferta de trabajo que descubrió Windows Later. Que ha sido publicada por el equipo de la plataforma de experiencias interactivas de la compañía estadounidense. Responsable de la experiencia de usuarios de Windows y sus aplicaciones. Donde si no hace más que elevar las expectativas sobre Windows 10 Zumballi. Y lo que puede estar por venir tras este importante paso. Sí, un viaje de varios años para revolucionar la plataforma de experiencias de usuario. Ahí en el propio sistema. El equipo de la plataforma de experiencias interactivas de Windows. Es el responsable de las plataformas centrales de composición, renderización y entradas. Sobre las que se construyen lo que es el UX de Windows y todas las aplicaciones del propio sistema. Desde el menú de inicio de Windows hasta Office pasando por Edge. Y aplicaciones favoritas. Sin duda así se describe lo que es la oferta al principio. Bueno, ahora estamos en un viaje de varios años para revolucionar la plataforma de experiencias de usuario de Windows. Ofreciendo las mejores experiencias interactivas mostrando un hardware de vanguardia. Se sigue así destacando un mensaje que se complementaba con la otra oferta. Que ya estaba retirada y que indicaba la mejora de experiencias interactivas en el sistema. Tu trabajo influirá y dará formas al aspecto de Windows. Nos ayudará a cambiar el mundo. Así se llega a decir en esta nueva oferta de trabajo. Y con todos estos mimbres y las noticias sobre la integración de las funciones de Windows 10X en Windows 10. Con las nuevas fuentes, los nuevos iconos, los nuevos menús, la diversificación de filtraciones. Windows 10 Zoom Valley sigue generando muchas expectativas y elevándolas por muy encima. Y esperamos que así sea. Que sea un gran sistema totalmente muy fluido, muy estable. Con un rejuvenecimiento visual radical sin duda ya muy propio. Y bueno, ya después de esto, ya para rematar este video. Microsoft lanzó la actualización de Windows 10 que corrige el consumo excesivo de memoria RAM y fallos con la aplicación de tu teléfono. Esta build corresponde al canal beta y vista previa. Es la 19.043.1023 que llega asociada con el parche KB532.14. Y está siendo liberada para el canal beta y canal de vista previa. Que ya se pueden obtener en la rama 21H1. Mejoras, como he dicho, de funcionamiento a todos los niveles. Tal cual, ahí soluciona problemas en memoria RAM. Corrige un error que provocaba que el proceso CTFETMOND.exe no liberase parte de la memoria RAM ocupada. Pero ya lo hace, lo ha solucionado. También más y más correcciones a una clase y serie de errores en Win32. Es cierto, se le lee en aplicaciones web progresivas. Así es que, si eres parte del programa Insider, ya puedes obtenerla. Los enlaces te los voy a estar dejando, como siempre, abajo, ahí en la descripción. Y ya finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vamos a ver hasta en un futuro video. Más de frutos fuera. Gracias. 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 Gracias.